Alguien estaba r***ando de Jenny Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosy y Rosy lo sabía. Jackie Rivera dio a conocer que ya tomó las riendas de las empresas de su madre Jenny Rivera. Sin embargo, los fuertes contratiempos entre la familia siguen creciendo, debido a los señalamientos que ahora hizo Chiquis en contra de su tía Rosy. Al parecer, Rosy Rivera sabía perfectamente que una persona estaba tomando dinero sin permiso de las empresas de la diva de la banda. Mi abuelita me dijo a mí personalmente que no más queríamos el dinero y el poder de Jenny Rivera. Jackie Rivera, una de las hijas de Jenny Rivera, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que finalmente, ella es la nueva directora ejecutiva de Jenny Rivera Fashion y Jenny Rivera Enterprises. Yo conozco a mis hermanos, no queríamos ni el poder ni la responsabilidad. Desde que ese comunicado se emitió, Jackie mencionó cuáles fueron los resultados de la polémica auditoría que se realizaron en estas empresas. Ella aseguró que su tía Rosy no tomó ningún dinero. Ella incluso le agradeció su trabajo por tantos años que le dedicó a la empresa. Sin embargo, la que no estuvo nada contenta fue Chiquis Rivera, la mayor de las hijas de la conocida gran señora. Aseguró que ella no está nada de acuerdo con lo escrito por su hermana en ese comunicado. Porque yo la verdad no siento que le debemos una disculpa a nadie. Chiquis también justificó a su hermano Johnny de haber pedido una auditoría a la empresa de su madre. Ella aseguró que a pesar de que muchísimas personas les han estado pidiendo que le ofrezcan una disculpa a Rosy, parece ser que Chiquis tiene un resultado completamente diferente. Esto es la primera y la última vez que yo hablo de esto, aunque me pregunten en entrevistas. Chiquis señaló que después de haber firmado un acuerdo, notó que una persona demasiado cercana a su tía Rosy había tomado una fuerte cantidad de dinero de la empresa Jenny Rivera Fashion. Por si esto no fuera suficiente, Chiquis señaló a su tía de haber conocido este acto y ocultárselo a los hijos de la diva de la banda. Chiquis platicó que en ese momento, Rosy se lo dijo a su hermana Jackie. Supuestamente se pagó el dinero y fue entregado por la propia Rosy. Sin embargo, aún no tienen una cantidad exacta de cuánto dinero se llevaron. Pero eso no está bien. Quizás Rosy no es una r***a, quizás Rosy no robó, pero no fue honesta. La cantante sí quiso aclarar que ella no estaba señalando a su tía de haberse llevado ese dinero. Pero sí le está señalando de haber ocultado esta información tan delicada a todos los hijos de la diva de la banda. Se le pagó a él, a Rosy, al esposo de Rosy, a todos se les pagó y se les pagó, pues yo pensaba que... Chiquis aseguró que Rosy le pidió a los hijos de Jenny 165 mil dólares con tal de que ella dejara su puesto en la empresa Jenny Rivera Enterprises. Además de esto, los hijos de la diva de la banda tendrían que firmar. Un acuerdo de confidencialidad. La gota que derramó el vaso fue que Chiquis platicó que al parecer su tío Juan también está pidiendo dinero, a pesar de que a él cada mes le estuvieron pagando por su trabajo. Yo no quiero nada, nada que ver con esa familia. No saben todo lo que ha pasado. Vale la pena mencionar que Chiquis Rivera no fue parte de este acuerdo, porque ella no está en el testamento de la diva de la banda. Tal vez por esta razón Chiquis tomó la decisión de destapar estas irregularidades. Pero me c***o porque mi mamá sí se c***o muchos años. ¿No es justo que nos quieran ver a nosotros ahora? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.